Terminó la veda de la merluza austral, la que se prolongó por todo agosto y donde hubo intensa fiscalización. El director general del Servicio Nacional de Pesca, Eduardo Aguilera, dijo que hubo cuatro infracciones que fueron aplicadas a locales comerciales por no tener el recurso debidamente acreditado. En sus locales de venta, que es una obligación hacer una declaración al principio respecto al stock que ellos mantengan, no detectamos otros pescadores incumpliendo lugares muy buenos y da cuenta de la responsabilidad que ellos han tenido respecto al resguardo de este recurso que es tan importante para la zona sur. Así que a partir del 1 de septiembre ya la veda se terminó, estamos en periodo extractivo, así que podemos nuevamente estar disfrutando de esta delicia del sur que es nuestra merluza austral. Añadió que la Subsecretaría de Pesca ya otorgó las cuotas de extracción a los pescadores y que de esta manera se puede además enviar el producto a otras zonas del país donde está en veda la merluza común. No nos alcanza porque la captura de merluza común no se registra en esta región, sino va a estar en la región, aproximadamente está en la región de los ríos solamente. Así que no nos afecta, en todo caso el fin de la merluza austral da un alivio importante porque justamente se va a poder abastecer desde esta región a la zona central mientras está en veda la merluza común que es todo este mes de septiembre. Aguilera recalcó la importancia de la vida biológica ya que mantiene la adecuada reproducción del recurso y no lo expone a una crisis.